Jugadores caminando, no había bloque, jugadores caminando a los 15 minutos, Cuadrado no ayudó en marca. Una cosa son los 9 y otras los nuevos, aseveró, al cuestionar la dupla de Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel y referir que en Atalanta no juegan juntos de forma simultánea. Ahora la solución es que vuelvan James, Falcao, Asprilla, el pibe Valderrama, Iguaran, Freddy Rincón, Farid Mondragón. Para los que están activos la selección tiene que estar abierta, pero con ellos o sin ellos hay que definir cuál es nuestra idea de juego, hay un montón de mentiras en el ambiente. Previo a su intervención en Antena 2, de RCN Radio, el comentarista habló para Winesports y cuestionó seriamente el rol del defensa colombiano Jerry Mina. Según dijo, es un peligro tanto en ataque como en defensa, al destacar que es alto, pero hacer énfasis en que tiene serias fallas técnicas. He dicho que Mina es un peligro en las dos áreas. En el área contraria, de cabeza, te mata. Y en el área propia, también. No me da confianza y tiene unas limitantes eternas desde el punto de vista técnico, aseveró Vélez, al indicar que el defensa pudiera contratar a personas que le ayuden en fundamentación y teniendo en cuenta, dijo el analista, que sus ingresos son millonarios. A precio a Rey, Reinaldo Rueda, técnico de la selección Colombia, pero este no es un cheque en blanco, aseveró, al indicar que no es cierto que él haya defendido a otros estrategas del combinado nacional sin importar sus resultados. Vamos a ver, viene Brasil. No les ganamos a esos equipos hace rato. A esos grandes hace rato no les ganamos. De una vez las adelanto que no espero que se repita lo de ayer porque nos trituran. Rey, se acabaron las pruebas, yo estaba de acuerdo con las pruebas, pero terminó la etapa de pruebas porque viene Brasil. Ya Rey debe tener conclusiones, pero conclusiones de verdad. ¿Por qué no la damos la oportunidad a Rafael Santos Borre? Estamos viviendo de, Edwin, Cardona y estamos pidiendo a James, Rodríguez, que es un tiro al aire y vive lesionado, aseveró. Entretanto, el entrenador argentino Ricardo Gareca, estandarte del renacer de un. El entrenador argentino El entrenador argentino El entrenador argentino